¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Tengo un problema que me hiciste incluso yo En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y yo aguantando la vida de mi familia Solo quería una vida normal Contra el drama como radio noticina Y aquí tu mente se reía De lo que quiero, de lo que quiero y de lo que quiero Y con una generación Ya sé que quiero mi vida Voy a sentir mi vocación Segan la música a mi pecho y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y con la gente se enamoré de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero estudiar No me quiero casar Y en la casa tenía la voz de viejos Que me soñarán como un muro de cajón ¡Oh, mejor que te aprendes! ¡Mejor que madurez! ¡Mejor que madurez! ¡Mejor que madurez! ¡Ya me cansé de que viento me hace pereza! ¡Me voy a dar por la guitarra en la cabeza! ¡Oh, mejor que te aprendes! ¡Mejor que madurez! ¡Mejor que madurez! ¡Ya me cansé de que viento me hace pereza! ¡Me cansé de que viento me hace pereza! ¡Vamos, vamos a cantar! ¡Me cansé de que viento me hace pereza! Es la hora, es la hora, es la hora de jugar, un trencito atrás del joven, y cantando sin parar, y un pasito para el frente, y un pasito para atrás, juntaremos todos juntos, ser felices cada vez más y la-i-la-i-la-i-e. ¡Lie-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cantando! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! A ver Daisy, entramos el tren Vamos entrando el tren, chicos ¡Ven, y tren, 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 y tren ¡Tienen que cantarlo con fuerza y larita ni ley, ya! ¡Es la hora, es la hora! ¡Vamos, avance, avance! ¡Es la hora de jugar! ¡Viva, viva, palma, palma! ¡Viva, salvo, sin parar! ¡Un pasito para el frente! ¡Y un pasito para atrás! ¡Vinaremos todos juntos! ¡Sea feliz, sea llenar! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 v